Pregunta Yamid. El proceso de paz que se firmó en Colonia en el año 16. El canciller Murillo es nuestro invitado de esta noche. ¿Cuál ha sido, en su opinión, señor canciller, la implementación del acuerdo de paz? Yamid, buenas noches y gracias por tenerme de nuevo en Pregunta Yamid. Siempre es grato charlar con usted. Gracias, señor. Sí, mire, normalmente cada tres meses se presenta un informe de seguimiento que hace la misión de verificación de Naciones Unidas. Es una misión que tiene como objetivo principal evaluar el desarrollo de la implementación del acuerdo de paz. Y nosotros, obviamente, presentamos un informe de reacción a eso, donde está la perspectiva del gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro estuvo en la sesión pasada, precisamente dando a conocer a los miembros del Consejo de Seguridad que teníamos obstáculos estructurales para avanzar en la implementación del acuerdo. Y con base en eso, el gobierno nacional formuló un plan de impulso a la implementación, que es una especie de plan de choque, pero preferimos llamarle plan de impulso a la implementación, que se lidera desde el Ministerio del Interior, en cabeza de mi colega Juan Fernando Cristo. Ya ese plan está formulado, se han hecho distintas sesiones de trabajo en las regiones, en los territorios, y vamos con el ministro Cristo a presentar los avances de ese plan de impulso a la implementación, ese plan de choque, y también nos acompañará el consejero comisionado de paz, Oti Patiño. ¿Las dificultades que el presidente Petro presentó ante el Consejo de Seguridad el año pasado, señor ministro, se han superado? El plan de choque precisamente tiene el objetivo de superarlas, para poder acelerar esa implementación. Y vale la pena resaltar que hay indicadores que realmente el acuerdo de paz de 2016 marcó una etapa muy importante en el país y ha permitido avances. El solo hecho de que se hayan entregado todas las armas de las extintas FARC, el solo hecho de que el 80% de los firmantes, de los combatientes, se hayan incorporado a la sociedad colombiana, ya es un factor muy importante. Y para usted, y obviamente para el gobierno, señor ministro, ¿cómo va la implementación del acuerdo de paz? Bueno, tiene obstáculos, pero el país ha avanzado, y hay muchas señales de eso. Hay zonas donde realmente la implementación del acuerdo de paz ha tenido impactos importantes. También en el área de la democracia, después de la firma del acuerdo de paz, la democracia en Colombia se profundizó, llegaron nuevos actores al proceso democrático, y esto ha permitido que en medio de todas las dificultades se avance. ¿Qué obstáculos ha tenido que enfrentar la implementación del acuerdo? Yo voy a mencionar tres líneas que el presidente Petro ha sido muy clara. La primera, obviamente, en lo que tiene que ver con reforma agraria y con reforma rural integral, porque obviamente, aunque se ha avanzado mucho en este gobierno, en la entrega de tierras, allí hay un rezago muy grande. También hay un segundo aspecto, que es la transformación de los territorios. Los territorios que necesitan mayor inversión, que son territorios de esa Colombia aislada, de esa Colombia profunda, lo que llamamos la Colombia olvidada, obviamente requieren mayor inversión y los recursos no han estado disponibles para la implementación de proyectos estructurantes del desarrollo de esas áreas para poder darle mayor oportunidades a esas regiones. Y un tercer punto, que es muy importante, tiene que ver con la verdad judicial y cómo avanzar más rápidamente en que realmente la verdad completa sea conocida en el país. Y, mire, señor ministro, usted ha estado muy comprometido en los últimos días con el tema de los pasaportes. Así es. Balance general de ese asunto. Bueno, en primer lugar, implementamos ya el nuevo modelo a partir del día de ayer y ha funcionado muy bien. ¿Qué cambia? Y voy a mencionar varios. En primer lugar, nosotros, como implementamos un nuevo modelo que elimina la tercerización de muchos de los procesos que se hacían por empresas privadas, las hemos asumido como Ministerio de Relaciones Exteriores, y eso nos ha permitido un ahorro del 30% en promedio de los costos para poder hacer ese trámite. Eso nos lleva... ¿Bajarlo o subirlo? No, bajó, nos ahorramos. Entonces, eso nos lleva a que podamos realmente ofrecerle a la ciudadanía un precio justo por el trámite de su pasaporte. ¿Cuánto costaba? Costaba antes 207 mil pesos y ahora el precio que dará la nueva tarifa es de 182 mil pesos. En el exterior, en Estados Unidos, por ejemplo, tenía un costo de 94 dólares, pasa a costar ahora 82 dólares, baja sustancialmente. Y en Europa tenía un costo de 68 euros y pasa a costar 60 euros. Eso es muy importante porque es el precio justo para la ciudadanía y permite un ahorro importante. Igualmente, implementaremos los pasaportes en línea. Antes, usted tenía que ir a la oficina a hacer todo el trámite en una oficina o de la Cancillería o las gobernaciones o los consulados. Son unas cosas interminables. Ahora lo puede hacer totalmente de manera virtual. Usted puede subir todos sus documentos, las fotos, etcétera, tramita todo virtualmente y usted escoge la oficina en la cual quiere recibir su pasaporte aquí en Bogotá hasta noviembre. A partir del 3 de noviembre, usted puede escoger cualquier oficina en el mundo y tramitar su pasaporte virtualmente desde cualquier parte del mundo. Ese es un cambio sustancial. Solo lo podrán hacer las personas que hayan tramitado su pasaporte después del año 2017 porque ahí está la información biométrica. ¿Y eso rige a partir de cuándo, señor Inés? Ya empezó a regir. ¿Ya? Sí, a partir del día de ayer que empezamos la implementación de ese nuevo modelo. Y eso da mayor flexibilidad porque cambiamos también el sistema de agendamiento de citas. Antes tenía un sistema muy obsoleto del año 2001 y nosotros modernizamos ese sistema porque solo le permitía a usted hacer la cita un día antes, después de las 5 de la tarde, como alrededor de una hora y para el día siguiente. Y también no tenía salvaguardias para evitar que los acaparadores, tramitadores, se tomaran la cita si no dejara que la gente la obtuviera. Entonces, usted tenía que recurrir a tramitadores. Hoy no. Hoy usted puede hacer su agendamiento virtualmente las 24 horas del día, pero además puede escoger la cita, la que esté disponible, hacia futuro. Usted puede planificar mejor. Y por eso eso eliminó la congestión y las filas largas en las oficinas de Cancillería. ¿Cuál es la dirección exacta para obtener en línea el pasaporte? Aquí está en el pie de la pantalla la dirección a la cual usted puede acudir hoy mismo, ¿no? Así es, es cancillería.gov.co y allí hace clic en agendamiento. Y una cosa muy importante es que nosotros, el trámite es muy rápido, ¿no? El trámite del pasaporte en Colombia se demora entre 24 y 48 horas y en los consulados 8 días. Es de los trámites más ágiles y más rápidos de cualquier país en el mundo. Es decir, competimos con los trámites más ágiles. Y eso hay que agradecerle a la función pública, que nos ayudó mucho en este proceso. Y en la implementación hicimos un esfuerzo interinstitucional muy importante con ellos, pero también con la Policía Nacional, que nos apoyó en todo lo operativo. La misma Alcaldía de Bogotá, que coordinamos y tenemos previsto lograr un convenio con la Alcaldía de Bogotá para también poder tramitar los pasaportes en los supercades. Buenísimo. Así que estamos avanzando para que las personas tengan una mejor experiencia en el trámite de su pasaporte. Ahora, señor ministro, otro tema. ¿Cómo fue que logró usted un acuerdo con la casilla argentina, Diana Bondino, para que se dieran disfrutar al presidente? Bueno, eso es toda una historia, Yamide. Obviamente que la relación llegó a un momento muy tenso y el presidente Javier Milei hizo una entrevista donde obviamente se refería en términos muy desobligantes al presidente Gustavo Petro. ¿Este era a punto de romper relaciones? Sí, nosotros hicimos una protesta, decidimos romper relaciones, porque ya se había llamado a consultas al embajador. Pero llegó un momento en que cuando hicimos el anuncio de romper relaciones, Argentina reaccionó por canales diplomáticos aceptando que había sido un exceso, que se habían equivocado, que se debería resolver este impase. Y obviamente con el presidente Gustavo Petro consultando con él, llegamos a la conclusión que era importante iniciar ese diálogo, a ver en qué condiciones pudiésemos evitar la ruptura de relaciones. Y con la canciller Mondino, llegamos a un acuerdo realmente de mantener las relaciones y tener una interacción muy cordial. Tan es así que ahora en el incidente que se presentaba con Argentina en términos de la situación de su relación con Venezuela, nosotros ofrecimos obviamente que Colombia pudiese servir de custodio de esos bienes y hemos estado en una relación bastante cordial a nivel de cancillerías con el gobierno de Argentina. No, y el presidente de Argentina ya cesó sus ataques personales contra el presidente Petro. Es cierto, tenemos visiones muy distintas de mundo, de país, pero en medio de esa gran diferencia mantenemos una relación de Estado a Estado que es una relación fluida. Ahora, señor ministro, ¿qué va a pasar con el embajador de Colombia en México? Moisés, Ninko es un acaba de, nosotros expedimos un acto administrativo, obviamente retirándolo del cargo, cumpliendo un fallo judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y... ¿Tiraron al embajador? ¿Tiraron al embajador? Sí, sí, sí. Y él obviamente regresará al país y vamos a próximamente a designar a la persona que lo reemplace en ese cargo. ¿No está todavía...? No, no, no. ¿Pero va a ser una mujer? Sí, sí. Inicialmente nos gustaría que fuese una mujer. Ahora, señor ministro, ¿en qué va el asunto de la conferencia de las partes o COP? Es un evento muy importante, la COP 16. Le hemos llamado la COP de la gente, de los pueblos. Queremos que sea muy democrática. Ya tenemos confirmados cerca de 13 mil delegados que van a participar. Y esperamos que ese número se va a cerrar en 14 mil. Tenemos más de 700 periodistas que ya están acreditados para cubrir la COP 16. Tenemos cerca de 111 ministros de ambiente que se encuentran totalmente confirmados para asistir. Y 160 delegaciones. Va a ser un evento global supremamente importante donde se van a tomar decisiones claves para la agenda de protección de la naturaleza, de conservación de la biodiversidad. Y además va a ser la primera conferencia de las partes de biodiversidad que va a contar con la participación de jefes y jefas de Estado. Eso solo se está dando en esta COP 16 que se va a realizar en Colombia. Hay mucho interés, hay mucha motivación. Y nos sentimos muy orgullosos que Colombia ha entrado a jugar ese papel en las grandes ligas de las discusiones globales. Y la pregunta final, señor Mérez. No me va a rebanar. No, yo no lo puedo rebanar a usted. No, ni más faltaba. ¿Cómo va su candidatura presidencial? No, yo no soy candidato. Yo estoy obviamente al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Cancillería. Pero, con todo respeto, ¿por qué se está hablando tanto en la calle de su candidatura? Pues yo recuerdo que usted aquí en este programa dijo algo y me imagino que es por eso. Pero nosotros lo que estamos hablando es de la Cancillería que está avanzando con sus tareas, resolviendo problemas que benefician a la ciudadanía, como el de los pasaportes. Así que en eso estamos nosotros realmente invirtiendo nuestro tiempo y preparándonos para que la COP 16 sea la mejor COP que se haya realizado en el contexto de las discusiones globales. Estamos seguros, señor ministro, de que así será. Y como decía el presidente López, para usted, los mejores días están por venir. Muchas gracias. A usted, señor ministro, y que malas sea así. Gracias. Y a ustedes, señor ministro, muy amables para la sintonía. Y continúen aquí, en CMI. CMI presentó Pregunta Yamil.